Seguramente, más de una ocasión, te has encontrado con una tabla como esta. Y es que esto nos sucede sobre todo cuando descargamos información de distintos sistemas. En el mundo ideal, las tablas deberían de venir de forma que podamos analizar la información rápidamente. Sin embargo, muchas veces hay que hacer limpieza de datos, hay que hacer muchos cambios para poder llegar a una tabla final. Y posteriormente, pues esto, repetirlo mes a mes, quincena a quincena, semana a semana, una y otra vez cada que tengas que descargar información y pues llegar a un análisis de estos datos. Pues bien, te voy a mostrar una herramienta que nos va a permitir visualizar información de manera más rápida, limpiarla, darle una estructura adecuada para que tú puedas analizar los datos correctamente. Mira, vamos a ver la siguiente hoja. Mira, observa lo que sucede con estos datos. Descargué de un sistema en donde tenemos algunos alumnos, descargué estos datos. Sin embargo, vemos que en la parte de encabezados tenemos algunos estados de la República Mexicana. En la parte de abajo tenemos los distintos niveles que nosotros tenemos de sus estudios. En la tercera columna tenemos datos sobre las universidades a las que corresponden y debajo tenemos a los alumnos, tenemos nombres de los alumnos. Esta tabla, si yo la intento analizar, pues obviamente no nos va a dar ningún resultado adecuado porque la información pues está incorrecta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si nosotros quisiéramos hacer esto manualmente, primero antes de cargarla, si quisiéramos esto hacerlo manualmente, pues debería tener una columna que tal vez se llame estado. Y posiblemente, pues estos datos, copiarlos y tal vez transponerlos uno por uno acá. Yo podría pegar, copiar aquí estos datos, darle como valores, tal vez transponer y así dato por dato. Sin embargo, no es lo ideal. Aquí nosotros vamos a tener que buscar herramientas que automaticen este proceso. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle datos, desde aquí le decimos desde una tabla o rango. Y aquí me va a decir este, si tenemos encabezados, le voy a decir que no. Le voy a decir aceptar. Y listo, me va a cargar la información adecuadamente acá en Power Query. Ya que tengo los datos cargados en Power Query, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mira, vamos a decirle que me transponga los datos. Aquí en la parte de transformar, yo le voy a decir, ¿sabes qué? Estos datos yo necesito que las filas me las des como columnas y las columnas como filas. Literalmente, esa podría ser una de las soluciones a esta tabla. Mira, vamos a hacer esto. Vamos a darle aquí en la ficha transformar, le vamos a dar aquí en transponer. Y aquí en transponer observa como en cuanto yo le doy transponer, los datos de los estados pasan a ser parte de las columnas. Después la segunda fila que veíamos, que era donde teníamos los tipos de estudios que estaban realizando, ya están en otra columna. La institución y después un montón de nombres. Sin embargo, todos estos nombres deberían de estar en una fila. ¿A qué me refiero? Que cada fila corresponde a un tipo de estudiante y de estudios y de universidad. Y posteriormente, pues muchos de estos alumnos tienen esa misma situación. En este caso, por ejemplo, de doctorado de la UNAM, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 alumnos. Tengo 10 alumnos que tienen esta situación, que son del Estado de México. Así mismo de Hidalgo, que están estudiando maestrías de la UNAM y tengo estos 10 alumnos. Considerando eso y de manera que yo quiera analizar la información correctamente, estos datos los tengo que acomodar de alguna forma. Estos datos no me sirven de nada haber tenido que transponer la información si los datos de los nombres no están, digamos que hacia abajo. Aquí lo correcto es que deberíamos tener una columna por cada alumno en donde identifique el tipo de estudio que está realizando, en este caso doctorado, y también el tipo de universidad. Entonces, ya que vimos esta herramienta de transponer, vamos a ver otra herramienta que nos va a permitir hacer esto muy, muy rápido y vamos a ver cómo lo va a solucionar de manera muy rápida. Bien, vamos a elegir el primer camino que va a ser el más sencillo de todos. La diferencia aquí va a ser que vamos a seleccionar los datos que queremos anular la dinamización o en este caso decirle que nos anule la dinamización de las columnas de los datos que no hemos seleccionado. Mira, en este caso, los datos que están correctos dentro de la tabla son estas tres columnas. El estado, el tipo de área que estamos trabajando, el estudio y la universidad. Y entonces, observa lo que yo voy a hacer. Le voy a dar clic derecho acá y como seleccioné estas tres columnas que son las que están correctamente, yo quiero aplicar la dinamización de columnas de otras, de otras, es decir, las que no están seleccionadas. Observa si doy clic aquí, anulación de dinamización de otras columnas, es decir, de aquellas que no estén seleccionadas y listo. Lo que vamos a tener es la tabla acomodada correctamente por estado, por tipo de estudio que está haciendo cada alumno, también acá abajo, Hidalgo, Veracruz, etc. Observa cómo la información se agrega correctamente. Todos los datos de la columna de los encabezados, pues obviamente pasan a formar parte de un atributo. En este caso, nosotros esto lo vamos a eliminar porque no nos sirve de nada. Y el valor, el valor que en este caso, pues también son los nombres de los alumnos. Aquí nosotros ya tenemos los datos. Si yo elimino este paso, si yo aquí elimino este dato, pues ya tenemos la información tal y como la necesitamos. Literalmente, la información como estaba y ahora observa cómo ya tiene otra estructura. Ahora, vamos a ver el otro camino que también podemos hacer. Acuérdense que dentro de Power Query, haciendo clic aquí en esta X, podemos eliminar los conceptos. Así estaba la información inicialmente. Ahora, si mi intención es hacer la anulación de dinamización de columnas, en lugar de seleccionar los conceptos que están correctos, lo que voy a hacer es seleccionar toda la serie de columnas de los nombres de las columnas que quiero anular la dinamización. Entonces, vamos a seleccionarlas todas. Observen que ya estén seleccionadas todas, excepto las que estarán correctas, que son las del estado, las de columna del tipo de estudio y las de la universidad. Ya que estamos aquí, vamos a hacer clic derecho y en lugar de seleccionar anulación de dinamización de otras columnas, vamos a decirle, ahora sí, hazme la anulación de dinamización de columnas, pero de las columnas que están seleccionadas. Si le damos clic aquí, ahora veremos que obtenemos el mismo resultado. Eliminamos ahora sí el atributo, que es estas columnas que no tenían nombre, que no me sirven de nada. Lo eliminamos y observen cómo aquí se van agregando los pasos. Y ahora sí, vamos a darle nombre a las columnas. En este caso se va a llamar estado. Para este caso lo vamos a llamar nivel. Vamos a ponerle nivel. De este lado, acá, vamos a llamarle universidad. Universidad. Y por último, le vamos a poner nombre del alumno. Listo, ya tenemos ahí los conceptos. Bueno, vamos a cambiar este que le puse dos mayúsculas. Nombre del alumno. Ya tenemos los dos conceptos. Y ahora sí, ya esta información la podemos cargar y listo. Queda prácticamente lista para analizar. En este caso, como los datos todos son, como todos son nombres, pues prácticamente a todos les vamos a dejar el formato de texto. De pronto, si extraemos datos y vemos qué números tienen formato de texto, habrá que analizar si son datos que se van a totalizar para cambiar el formato. Y si no, pues bueno, aquí vamos a seleccionar que esto es texto. Aquí también es texto. Acá también. Y por último, el nombre del alumno también es texto. Ahora sí, puedo ir a la ficha inicio, darle cargar, cerrar y cargar y listo. Esta consulta me da un grupo de datos de los cuales yo entonces ya puedo analizar la información correctamente, generar el análisis que se requiera de la información y bueno, pues hacer lo que prosiga con esta información. Seguramente un informe, una tabla dinámica, una conexión a Power BI para generar un dashboard, etc. Todo lo que se necesite con esa información, pero una vez que pasa por un proceso automatizado de anulación, de dinamización de columnas.